Muy buenos días a todas y todos. A nombre de la unidad de docencia del Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, les damos una muy cordial bienvenida a esta primera actividad que inaugura un conjunto de instancias dirigidas especialmente a profesores y profesoras que desarrollan docencia en el primer año universitario. Les damos también la bienvenida a quienes siguen esta transmisión en el canal de YouTube de la unidad de docencia. Mi nombre es Lisseta Astorga, asesora educativa del Departamento de Pregrado y oficiaré como moderadora de esta actividad. El panel que nos dicen las y los estudiantes sobre su experiencia en el primer año de universidad en el contexto de docencia remota tiene por propósito inaugurar una discusión y reflexión sobre la experiencia del estudiantado de primer año universitario a partir de los distintos estudios disponibles a nivel institucional a fin de relevar las implicancias de la transición a la vida universitaria para el que hacer docente en el contexto de la docencia remota. Por ello hoy nos acompañan dos panelistas, la doctora Vania Martínez y el sociólogo y también nuestro subdirector de pregrado Carlos Rill. Sean muy bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy día. Ellos nos estarán comentando precisamente sobre los principales hallazgos de dos estudios institucionales dirigidos al estudiantado que ingresó este año a nuestra institución. Por una parte, la encuesta de salud mental del AUGAMO Juntos, estudio que busca aportar al desarrollo de acciones preventivas específicas y a conocer mejor los determinantes y el impacto de la salud mental de los y las jóvenes universitarias. Y por otra parte, la encuesta de experiencia estudiantil en docencia remota, estudio que tuvo por objeto evaluar la experiencia de las y los estudiantes de pregrado en un marco de docencia remota de emergencia. Para identificar los alcances y limitaciones culturales e institucionales presentes en el proceso de implementación y transición a la docencia remota de emergencia y que hoy analizaremos desde la perspectiva del estudiantado primer año. Entonces, antes de darles el espacio para que nos comenten sobre estos resultados, queremos compartir con quienes nos acompañan hoy algunas ideas que motivan el desarrollo de este conjunto de actividades y por qué para el departamento de pregrado es tan relevante la experiencia del primer año universitario. En primer lugar, la investigación en educación superior indica que el primer año es un tramo crítico en la formación universitaria. En este sentido, el ingreso a la educación superior confronta a los y las jóvenes con una nueva cultura académica, que implica nuevos lenguajes, conocimientos, nuevas exigencias académicas y un nuevo mundo social, un nuevo escenario de relaciones que pone en cuestión su identidad social y personal, resultando entonces un periodo de cambios muy desafiantes. Y ello, como segundo punto, en un contexto donde las instituciones de educación superior, en general y en particular la Universidad de Chile, han debido enfrentar el fenómeno de la masificación que ha implicado la diversificación del perfil del estudiantado, tanto en edad, género, origen social, trayectoria escolar, expectativas, todos ellos aspectos que podrían tornarse particularmente influyentes en el proceso de transición a la vida universitaria. Donde la transición satisfactoria entonces, en lo académico como en lo social, sería aquella que implica la generación de vínculos en y con la institución y desde la voz de los mismos estudiantes, generar ese sentimiento de pertenencia a una comunidad educativa. En síntesis, y sin querer minimizar toda la literatura e investigación que existe en esta materia, la importancia del primer año radica en que es un periodo clave para impulsar el involucramiento y compromiso del estudiante con sus estudios. En este sentido, la experiencia vivida en esta primera etapa puede influenciar en forma importante la decisión de abandonar o proseguir sus estudios. Por ello, en nuestra institución hay dos áreas claves que colaboran con la transición. Por una parte, el compromiso con el aprendizaje de los y las estudiantes y la incorporación efectiva a través de una gestión proactiva de la transición. Al respecto, en la universidad existe un claro avance en la consolidación de políticas y lineamientos que nos hablan de una universidad que asume la promoción de la equidad y la inclusión de la diversidad como un mandato y un enfoque que releva y actualiza su compromiso con el desarrollo del país. De hecho, la semana recién pasada discutíamos en un panel el valor e implicancias de la inclusión educativa en contexto de enseñanza remota desde las políticas institucionales y su influencia en la transformación de las prácticas pedagogicas que permiten desarrollar un proceso formativo que garantice el aprendizaje de todos y todas. No obstante, sabemos que el actor fundamental es el profesorado primer año, que cumple un rol que es muy relevante en tanto son ellos los que interactúan en aula, viven los cambios que la población estudiantil está experimentando y de quién se espera flexibilidad, colaboración, reconocimiento y, por cierto, valoración de la diversidad para acoger al nuevo estudiantado. Es por ello que se han ido institucionalizando diversas iniciativas de apoyo tanto desde el nivel local como desde el nivel central y, en particular, desde el departamento de pregrado se impulsan distintos programas de acompañamiento a estudiantes y a docentes y distintas acciones que buscan también promover espacios de reflexión y diálogo permanente, siendo esta instancia una de ellas, donde podamos problematizar, por ejemplo, cómo abordamos la enseñanza y el aprendizaje de las generaciones 2020 y 2021. Pregunta que titula este conjunto de actividades y que, por cierto, dejamos abierta a nuestros panelistas para el espacio de discusión. Entonces, les comento la modalidad que tendrá este panel. Se realizarán las dos presentaciones, para lo cual cada panelista dispondrá de 15 minutos. Realizadas las dos presentaciones, se abrirá un espacio de conversación con la audiencia, por lo cual les pedimos que vayan canalizando sus preguntas e inquietudes a través del chat. Ahora, sin más demora, haré la debida presentación de nuestros panelistas invitados en el orden que realizarán sus presentaciones. En primer lugar, hará su presentación la doctora Vania Martínez. Ella es psiquiatra infantil y del adolescente de la Universidad de Chile. Magíster en psicología clínica, mención estudios de la familia y la pareja. Y doctora en psicoterapia. Es académica del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente Semera de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Y directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental del Adolescente y Jóvenes y May. En segundo lugar, hará su presentación Carlos Rilling, el es sociólogo de la Universidad de la Frontera, con estudios de posgrado en políticas públicas de la Universidad de Chile. Actualmente es subdirector de pregrado de la Casa de Bello y sus ámbitos de experticia están asociados a la administración de instituciones universitarias, la admisión de estudiantes universitarios y la instalación y monitoreo de programas para la profundización de la equidad en la formación de pregrado. Es además Senior Fellow de la Mellon Foundation del programa Las Pau Harbour y de la iniciativa Leonard's Voice de Qatar Foundation. Entonces le doy la palabra a nuestra primera panelista. Vania, por favor. Tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación a esta actividad y también por la presentación. Como bien explicó Lisette, yo voy a presentar algunos resultados que tenemos, son resultados preliminares de una encuesta que hemos estado llevando a cabo. Este es un estudio que está inserto dentro de una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, en el que participan más de 15 países y que es liderado por la Universidad de Harvard. ¿Podrán apagar los otros micrófonos? Y es un estudio que es longitudinal y prospectivo. Quiere decir que lo vamos a ir realizando año a año y partimos este año con una aplicación de esta encuesta en estudiantes que ingresaron en la Universidad de Chile y la encuesta se llevó a cabo durante junio y julio. El próximo año se van a incorporar otras cuatro universidades del país. Este es un instrumento que no es diseñado por nosotros, sino que viene desde la Organización Mundial de la Salud y que se aplica en línea mediante un software que es Qualtrics y que incluye varios trastornos mentales. Tiene la aprobación, es un estudio de investigación, entonces por lo tanto tiene una aprobación del comité de ética. Hay un consentimiento informado para poder participar y nosotros, asociados a las respuestas, les entregamos un feedback automático al estudiante y quienes caen en una categoría que llamamos de alto riesgo suicida, les realizamos un contacto telefónico mediante llamada o por chat a estos estudiantes y una evaluación de su severidad y luego un seguimiento a los dos meses. Lo que mide la encuesta son varios elementos, hay varios trastornos mentales como el trastorno depresivo mayor, de ansiedad generalizada, crisis de pánico, trastorno bipolar, trastorno postraumático, trastorno de ansiedad social, de alimentación, déficit atencional también, consumo y abuso de alcohol y de sustancias, pensamiento y comportamiento suicida, autoagresiones sin intención suicida, la posibilidad de haber estado en tratamiento y también las barreras que hay para esos tratamientos, algunos elementos de la personalidad y también del apego, bienestar subjetivo y experiencia en pandemia, los últimos dos son elementos que nosotros incorporamos especialmente también este año. Tuvimos una tasa de respuesta en general cercana al 38%, que es más alta en el caso de las mujeres, 48% y en el caso de los hombres un 27%. Aquí si lo vemos por identidad de género, tenemos mucha mayor participación de mujeres, un 66,8% de personas que se identifican como mujeres, 30,8% de personas que se identifican como hombres y hay un porcentaje que se identifica como transgénero o género no binario, que es un 2,5%. La mayor parte tiene 18, 19 años, pero bueno, también tenemos algunos casos de mayor edad. Cuando les preguntamos por cómo reconocían que estaba su salud mental, esta pregunta la respondieron 3,089 estudiantes, en el caso de los hombres hubo un 23% que dice que su salud mental está excelente o muy buena y en el caso de las mujeres, un 9,7% que está en esa categoría. Y si vemos el otro extremo, que es el de extremo de mayor riesgo, quienes dicen que tiene su salud mental mala, es un 11,4% en el caso de los hombres y un 16,6% en el caso de las mujeres, lo que sin duda ya es un elemento que nos preocupa. En relación al trastorno depresivo mayor, nosotros encontramos tasas muy elevadas, más elevadas que en otros países, más elevadas incluso que en nuestro propio país, medido con otros instrumentos. Por lo que tenemos que mirar estos resultados con precaución. Vamos a hacer algunos otros análisis para ver si es que hay algún factor que corregir, pero aún así los primeros indicadores nos hacen pensar que probablemente esta corte que ingresó en 2020 a la universidad es una corte que tiene alto riesgo de depresión. Y en el caso de ansiedad también, tenemos un 20% de jóvenes que se definen como hombres con ansiedad y de mujeres un 34%. Cuando vemos lo que tiene que ver con consumo perjudicial de alcohol, esto es mayor en los hombres, un 21,7% y un 15,9% en las mujeres. Ya esto sería una categoría diagnóstica que es un trastorno por uso de sustancia en los últimos 30 días y vemos que hay un porcentaje que también es mayor en hombres, que es alrededor de un 8% que caerían en esa categoría. Y hay otros jóvenes que están en una situación de riesgo y sin duda que deberíamos actuar también preventivamente. Y en el caso de las mujeres un 5%. Este es el screening que nosotros hicimos de riesgo suicida y encontramos 6,4% en las mujeres, un 3,6% y este porcentaje aumenta bastante en la población transgénero o género no binario a 19,1%. Lo cual nos hace pensar también cómo podemos ir asumiendo que hay ciertos factores de riesgo que nos ayudan a poder pensar en estrategias diferentes para distintos tipos de poblaciones. También hemos hecho algunos análisis en relación al nivel educacional de los padres que es una aproximación del nivel socioeconómico pero vamos a ir haciendo análisis más complejos para ir determinando si eventualmente nosotros podemos predecir quiénes están en mayor riesgo y entonces poder actuar también en forma preventiva. Hay barreras para la búsqueda de ayuda y aquí una de las barreras que más nos sorprende es inseguro a dónde o a quién consultar porque es una barrera que podría ser más fácilmente abordada desde una universidad también con educación, con información al respecto. Hay otras barreras como por ejemplo temor al perjuicio para la carrera académica o profesional la vergüenza que son barreras que requieren trabajar el estigma tanto personal como el estigma público el que todos podemos también estar transmitiendo también como profesor y como académico hay veces que nos han dicho que hay por ejemplo profesores que desaconsejan la consulta psicológica o psiquiátrica en personas que realmente lo requieren entonces quizás también tenemos que trabajar en esto en conjunto en la comunidad. En cuanto a eventos estresantes este es un módulo que es bastante completo y también nos llama bastante la atención de que han tenido varios factores estresantes durante los últimos 12 meses los jóvenes por ejemplo esta pregunta es si ha muerto algún amigo cercano o algún familiar y realmente el porcentaje es bastante alto durante el último año. Aquí estamos preguntando por acoso o por bullying que a veces nos olvidamos que también existe esto en la comunidad universitaria y pensamos que solo está en el colegio hay muchas menos publicaciones en relación a la universidad y sin duda que es algo que es muy relevante. Y agresiones sexuales esto también es algo que existe quizás no son porcentajes elevados pero un 4,3% en mujeres y un 1% en jóvenes, hombres son realmente igual un factor que es bastante importante y determinante de otros problemas de salud mental. Y aquí se amplía el porcentaje cuando preguntamos por si fuiste acosado sexualmente por ejemplo alguien hizo comentarios sexuales inapropiados sobre ti o tu cuerpo la universidad ha avanzado bastante en protocolos que tenemos que diseminarlos mejor, difundirlos y también actuar preventivamente. Tuviste problemas con la policía este es un porcentaje más alto en hombres y probablemente mucho ha tenido que ver en relación al estallido social había un espacio también para abierto de que las personas podían contar su experiencia y muchos contaron experiencias traumáticas en relación a eso. Y en pandemia que preguntamos específicamente nosotros qué pasaba en pandemia también y nuevamente los resultados son más complejos que los que nos esperábamos aquí es cómo ha sido su cambio de ánimo ya sea por la pandemia o por las medidas de confinamiento y el porcentaje que dice que es mucho peor en el caso de hombres un 28,6% y en el caso de las mujeres un 32% que es bastante alto y si vemos quienes dicen que están un poco peor sumamos los dos el naranja y el rojo tenemos porcentajes que son sumamente elevados hay que pensar también que esta generación es una generación que venía de otro estrés que era el estrés de haber terminado probablemente su colegio en situaciones diferentes a otras promociones tener una PSU que fue cambiada varias veces la incertidumbre las matrículas fueron en otro periodo y luego llegó la pandemia que no se han conocido personalmente no han conocido la universidad sus profesores y sin duda todos esos factores han influido y también como veíamos puede haberse sumado también otros factores como los duelos ¿ya? aquí también preguntamos por problemas económicos y son porcentajes igual bastante elevados de quienes están muy de acuerdo o de acuerdo que han tenido problemas económicos en relación a la pandemia problemas familiares varias disculpas ¿cómo? 5 minutos 5 minutos para tu presentación vamos bien ya, gracias yo lo estoy contando problemas familiares y con amigos también es bastante elevado lo que ha ocurrido ahora habría que complementar esto probablemente con preguntas más cualitativas para saber cuáles son esos tipos de problemas que han tenido pero son estresores que se van sumando también las clases online piense que esto lo hicimos en junio en julio así que puede ir variando digamos esta experiencia pero también hay un porcentaje en el caso de las mujeres 49,2% en el caso de los hombres 44,6% que dicen que han tenido problemas con estas clases online y también problemas de concentración ahí ya bueno está casi la mayoría con problemas de concentración también entonces bueno las ideas principales que quiero dejar es que los hombres estuvieron menos interesados en participar en esta encuesta y eso es un desafío que tenemos porque para nosotros es importante que haya una mayor representatividad para poder tener conclusiones que nos ayuden a todos también porque los hombres tienen características diferentes de riesgo a las mujeres si bien tienen menos sintomatología depresiva y ansiosa ustedes vieron ahí que tenían más sintomatología en relación a consumo perjudicial de alcohol o de otra sustancia o derechamente trastorno por uso de sustancia y también los hombres tienen más riesgo de suicidio las mujeres intentan suicidarse más pero los hombres tienen más riesgo de suicidio entonces necesitamos también poder acceder a ello conocer también las barreras que ellos tienen para poder pedir ayuda es un factor muy importante también con los análisis que llevamos hecho hemos encontrado que hay mayor riesgo en ciertos grupos poblacionales el que yo les presenté particularmente es el grupo de jóvenes transgénero y género no binario que para nosotros un 2,5% nos pareció un número bastante alto en relación a lo que esperábamos y hay que pensar que hay un porcentaje aún mucho mayor de población que es de la diversidad sexual y que no estaba identificada en ese grupo porque tiene que ver con su orientación sexual y en ese caso tenemos también un estudiante de tesis de doctorado de salud pública Marcelo Croquet que va a hacer un análisis para ver específicamente este grupo de población cuáles son sus riesgos sus barreras y cómo podemos ayudar a fortalecer una mejor salud mental en ellos es un estudio que va a ser complementado no solo con la encuesta sino que complementado con grupos focales y entrevistas y encontramos altas tasas de depresión y de ansiedad vemos que la pandemia ha impactado negativamente la salud mental y ahí lo vemos de distintos puntos que hemos ido preguntando con factores estresantes importantes además el último año que como yo bien les decía no es solamente la pandemia probablemente sino que esta cohorte además ha tenido el impacto del estallido social y vemos que hay una oportunidad y que esta oportunidad es de promoción de salud mental de prevenir de detectar que es algo que los profesores de aula podemos también ayudarlos a que lo puedan hacer y derivar los casos oportunamente tanto a las redes al interior de nuestra universidad como las que hay fuera de la universidad considerando que por ejemplo la depresión el trastorno bipolar el consumo perjudicial de alcohol y drogas menores de 20 años son patologías que están cubiertas por el auge muchas gracias por permitirme presentarles los resultados que son muy preliminares así que de todas maneras cuando tengamos los resultados más acabados también vamos a ir contándoles sobre ese update digamos lo que encontremos a futuro muchas gracias Bania por la interesante presentación ya en el chat hay algunas preguntas que las vamos a retomar al final de la presentación de Carlos porque ahora viene precisamente su presentación Carlos tú tienes la palabra muchas gracias no sé si me escuchan bien super muchas gracias por la invitación muchas gracias también a los asistentes que nos acompañan a esta hora para poder conversar sobre este tema yo les voy a compartir pantalla un segundo o firman si se ve bien perfecto super primero que todo agradecer la la invitación de toda la gente que está con nosotros tanto por este canal como por los canales de YouTube esta presentación al igual que la que nos hacía Bania se llama ¿Qué nos dicen los estudiantes sobre su experiencia en el primer año en este primer año que ha sido tan tan extraño para todos tan impensado probablemente hace un año atrás y vamos a revisar algunos datos tanto de la caracterización de los estudiantes de primer año de quienes son nuestros estudiantes de primer año y nos parece siempre importante recordarlo y reforzarlo también algunos datos de la encuesta de experiencia estudiantil en docencia remota que tuvimos nosotros y algunos análisis que hicimos ahí y algunas reflexiones desde la literatura también que tenemos sobre estos elementos entonces para partir quiero hacer un reconto hacia un momento que probablemente nos va a parecer muy lejano hoy día que es marzo del 2020 ha pasado tanto desde ese momento hasta ahora para ver quiénes eran nuestros estudiantes cuando ingresaron o la información que teníamos de ellos cuando recién llegaron para aquellos que nos siguen y que comparten esta conversación con nosotros desde otros espacios para que se hagan una idea nosotros matriculamos del orden entre 6.517.000 estudiantes nuevos cada año en 72 programas de estudio distintos y algunos hechos relevantes a considerar no voy a hacer la caracterización completa pero algunos hechos relevantes lo primero el 27,7% de nuestros estudiantes tiene a sus familias a sus núcleos familiares fuera de la región metropolitana y de ellos la mitad están en lo que hemos denominado regiones cercanas le hace que pueden ir al fin de semana con un pasaje de bus que costaría menos de 5.000 pesos y la otra mitad efectivamente están en regiones más lejanas no es un espacio como poder ir todos los fines de semana lo segundo el 29,7% no entra a su primera preferencia al postular y nos señala además que en algunos casos no es la carrera que quería o no era la universidad que quería 70% efectivamente entra a primera opción primera carrera y nosotros éramos su institución de referencia y casi un 30% un poquito más de un 30% que dice que no entró a su primera preferencia al postular el 28% no conoce a lo que se dedican los graduados de su carrera o su programa está en un espacio de exploración vocacional por lo que también nosotros hemos intencionado harto el tema de cómo poder desarrollar actividades de apresto muy temprano hacia la vocación de las carreras el 7,15% nos declara que no tiene certeza o no o no sabe sobre si es que se va a graduar del programa al que ingresó si es que ese es su plan de vida si es que planea cambiarse o etcétera y un cuarto de ellos un 25% en ambos casos nos declara que no se siente preparado para hablar claramente o para analizar información numérica y nos dice que efectivamente esos elementos son temas que tendría que desarrollar más en profundidad en términos ya relacionales el 78% espera trabajar en grupos con otros estudiantes y nos dice que eso es parte de lo que espera de su experiencia universitaria el 53% nos manifiesta que esperan hablar con sus profesores fuera del horario de clases que es parte de la interacción que buscan y el 33% de estos 7.000 estudiantes dicen que no tienen ningún amigo de la U o ingresando con él que están entrando en un espacio donde están un poco más solos que otros grupos de estudiantes hemos visto también en el caso del 73% que eso está muy correlacionado con el nivel socioeconómico de los estudiantes en general los estudiantes que provienen de establecimientos educacionales con índices de vulnerabilidad socioeducativa más alto tienden a entrar más solos a la universidad y por eso una prioridad que hemos tenido dentro de nuestros programas de acompañamiento es la formación de grupos y la generación de redes para que se puedan acompañar otro dato interesante y sobre todo para aquellos que no forman parte de nuestra comunidad universitaria es que esto además es diverso entre las distintas disciplinas en la gráfica ven la participación y concentrémonos en la primera barra que es la gris más oscurita en la gráfica ven cuántos estudiantes pertenecen o ingresaron de establecimientos estatales municipales o de servicios locales de educación y ahí ustedes pueden ver que efectivamente en la facultad de economía y negocios el 20,7% de los estudiantes nuevos ingresantes vienen de establecimientos estatales contra un 38,6% de estudiantes de la facultad de ciencias químicas y farmacéuticas que provienen de establecimientos estatales dentro de nuestra universidad y eso siempre es importante recalcarlo nosotros también tenemos contextos que son tremendamente diversos y que nos obligan a pensar en una forma diversa de abordar estos desafíos y el otro tema que también nos parece importante relevar es que somos una universidad también tremendamente afortunada respecto a la cohorte de estudiantes que recibimos cada año porque el 67% de nuestros estudiantes están en el presentil 90 o superior de la prueba de selección universitaria son muy muy buenos estudiantes y los que no están en ese presentil están en presentiles muy cercanos al 90 también esto porque me gustaría adelantar la pregunta que nos ha sucedido en algunos casos respecto de es que los estudiantes ya no son los mismos bueno tenemos la suerte que trabajamos dos tercios de nuestros estudiantes son top 90 de los estudiantes del país para considerarlo como un elemento adicional y otro punto importante y en el que quiero ahondar más en profundidad es el hecho de que el porcentaje de estudiantes de primera generación en la universidad de Chile entendido aquello como aquellos que señalan que sus padres o madres no tienen estudios superiores completos o incompletos de cualquier tipo para esta admisión es del 50,13% y es una tendencia que si ustedes se fijan en la gráfica que está acá a la izquierda va a la alza desde el 40% en el año 2012 al 50% en el 2020 han crecido en un periodo de menos de 10 años en el fondo esa proporción de manera significativa y esto ha estado básicamente fundado tanto en nuestras políticas de guía de exclusión internas como en la ampliación de accesos a partir de la incorporación del ranking del pase u otros mecanismos de acceso y por qué me parece importante poner esto de relieve porque el caso de nuestra institución en particular podía estar en la percepción y a veces todavía está de que nuestra población estudiantil pertenece a sectores que efectivamente están más asociados a trayectorias formativas previas con historia de educación superior en la familia y eso es una tendencia que ya se ha quebrado que ya se quebró de hecho de manera importante el año 2017 y creemos que va a seguir en aumento entonces cuando pensamos en la forma de poder abordar estas nuevas cohortes tenemos que pensarlo también desde la perspectiva de que la población mayoritaria son estudiantes de primera generación no son como lo era antes estudiantes que tenían trayectorias educativas previas en la familia esto es lo que pasó en marzo y ahora les voy a mostrar algunas láminas muy breves respecto de qué opinaban estos estudiantes después de cuatro meses de clases cuando tomamos la encuesta de experiencia remota y les voy a dejar algunas citas que responden a la pregunta qué espero de mis profesores o qué consejo les daría y las voy a leer en voz alta para que podamos reflexionar sobre ellas después la primera de un estudiante de la facultad de filosofía y humanidades que espero de mis profesores la pregunta y dice que expliquen y establezcan claramente los objetivos de aprendizaje y que en base a eso tengan una calendarización con una cantidad de lecturas y actividades determinadas que intercalen las clases asincrónicas con las sincrónicas y que estén dispuestos a hacer clases en las que sólo se aclaren dudas de la materia o lecturas esto nos pide un estudiante de filosofía y humanidad que nos habla de organización y de espacios de interacción en el fondo más allá de la planificación una segunda cita de un estudiante de la facultad de odontología nos dice está bien que estemos en la universidad y por esa misma razón que el trabajo sea más independiente pero como alumnos de primer año no sabemos su metodología de evaluación no sabemos a qué poner énfasis en las respuestas en algún certamen no pueden asumir que sepamos responder al nivel que esperan si nunca hemos estado guiados y claramente esta es una pregunta que además se refuerza con el hecho que los espacios de interacción han estado limitados y con lo mismo también nos pone el acento en el diseño universal y que también trabajamos en la sesión previa de este ciclo lo tercero un estudiante de la facultad de derecho que sea un poco más comprensivos con el hecho de que somos estudiantes que recién están ingresando a la vida universitaria y por lo tanto no nos exijan tener conocimientos previos que quizás no todos tuvieron la oportunidad de conocer en su etapa escolar y al contrario de pensar que es impresentable que no lo sepamos sean ellos quienes nos ayuden a comprenderse estos conceptos de nuevo reforzamos el tema de poder tener una buena calibración de los conceptos previos y la reactivación de conocimiento previo que el profesor espera nos parece también un tema interesante de poder traer al centro de la conversación cuarto ser conscientes de que los de primer año están pasando por lo menos dos procesos de adaptación universidad y modalidad online sin más comentario diríamos en un juicio quinto que sean claros en cuanto a las instrucciones de los trabajos prácticos muy parecido a la primera frase ya que muchos de los estudiantes y las estudiantes de primer año no conocemos el lenguaje técnico incluso las y los docentes nos sentimos un poco abandonados a nuestra suerte para la realización de estas tareas eso en términos de frases eso de alguna manera configura un pool de frases que seleccionamos para poder gatillar estas reflexiones y si se fijan las frases anteriores dicen relación con una buena planificación un buen concepto respecto de cuáles son los conocimientos previos que podemos reactivar en el primer año y el establecimiento de espacios de resolución de consultas que vayan más allá de lo planificado originalmente o sea tomar conciencia de este proceso de transición es un elemento que aparece muy centralmente en las frases de los estudiantes y ya viendo algunos resultados agregados que me gustaría compartir primero que las principales preocupaciones de estos estudiantes de primer año son el aprendizaje el 95.8% de los que nos respondieron que fueron del orden de 2.700 estudiantes de primer año nos hablaron de que el aprendizaje era su principal preocupación seguido por la organización del tiempo un 34% nos dijo necesitar apoyo psicológico y no haberlo recibido también lo que es muy coincidente con los resultados que nos presentaba Bania otro tema interesante es que valoran más los acompañamientos y flexibilidades y apoyos de la universidad de hecho si los comparamos con los estudiantes antiguos los nuevos nos quieren un poquito más en el fondo 59% efectivamente considera que la universidad los apoya mucho bastante respecto de lo que pasa con generaciones anteriores y el acompañamiento que más valoran es la tutoría entre pares el 79,2% de los estudiantes que la utilizan la considera útil y oportuna otro punto y esto se mezcla con la regionalidad que veíamos antes el 14,2% de nuestros estudiantes nuevos indica que se trasladó de ciudad una vez que se inició la emergencia sanitaria o sea estaban en Santiago y se volvieron a Putarenaste Bucuari y Cantofagasta en el fondo donde estuvieran para poder abordar el proceso en línea y muchos de ellos continúan allá y en términos docentes nos manifiestan que echan de menos o declaran percibir menos las evaluaciones formativas y los espacios de interacción con los integrantes de los cursos que tengan objetivos de socialización que no necesariamente que tengan objetivos de formación en la edad en complemento con esto les quiero mostrar dos láminas que no abordan directamente lo asociado a los estudiantes de primer año pero que sí abordan el conjunto de los estudiantes de la U donde lo que tratamos de hacer de alguna manera fue buscar cuáles eran las preguntas que nos permitían interpretar esta frase las formas de enseñanza me han permitido lograr los aprendizajes propuestos en todas o la mayoría de mis asignaturas lo que está al lado izquierdo de la pantalla son los elementos que colaboran a que ese resultado sea positivo y lo que está en la parte derecha de la pantalla son los elementos que hacen que ese resultado sea negativo si se fijan en esta pregunta que dice las formas de enseñanza me han permitido lograr los aprendizajes propuestos aquí aplicamos una regresión logística les vamos a compartir después la metodología si a alguien le interesa los indicadores numéricos mientras más alto mayor peso tiene eso para interpretar el resultado entonces lo más importante para que los estudiantes perciban que las formas de enseñanza les permitan lograr los aprendizajes propuestos son las formas de evaluación ese es un elemento que ellos consideran como central y esto aborda no solo a primer año sino que a todos los estudiantes la evaluación es lo que determina si yo considero que el aprendizaje efectivamente ha sido significativo junto con la interacción fluida en espacios de aprendizaje el conocimiento oportuno en la planificación la orientación para el trabajo autónomo las herramientas tecnológicas adecuadas los recursos de apoyo y el incentivo a la participación por parte del docente toda la dimensión positiva está cargada hacia la docencia y vamos a ver una siguiente que no necesariamente esa es la respuesta en todos los casos y además se incorporan elementos de comunicación como las autoridades generen espacios de conversación la transmisión de información relevante haber recibido información clara sobre las condiciones del semestre y en los elementos que perjudican o de alguna manera disminuyen la chance que los estudiantes consideren que los aprendizajes les permitan lograr los aprendizajes que las formas de enseñanza les permitan lograr los aprendizajes está la preocupación por la situación de salud de una persona significativa esta encuesta la aplicamos en junio estábamos en el pic de la pandemia ser estudiantes antiguos se va a haber estado entre el 2019 y el 2017 haber tenido dificultades de salud que se hayan realizado evaluaciones formativas haber necesitado y no haber recibido apoyo psicológico y tener preocupación por la continuidad de estudios post emergencia esos eran los elementos que de alguna manera sentían que perjudicaban ese aprendizaje lo hicimos también con otra pregunta que era ¿cuánto apoyo consideras que te ha brindado la universidad para este proceso de docencia remota? y de nuevo en la parte derecha de la pantalla están los elementos que colaboran a que los estudiantes consideren que las alternativas mucho o bastante son las que los representan y en la parte derecha están los elementos que consideran que disminuyen esa chance y aquí si se fijan la docencia no es el elemento que prima es la comunicación y en la comunicación los elementos que vemos como sustantivos son haber recibido información clara sobre las condiciones del semestre que las autoridades generen espacios de conversación adecuados la información clara sobre beneficios estudiantiles y esta que me parece de vital importancia en este contexto la existencia de espacios para expresar a docentes y autoridades dificultadas potenciales tener un canal abierto de comunicación tenemos también algunos temas de docencia las formas de evaluación son muy persistentes y vuelven a aparecer en este modelo de regresión aquí y las herramientas tecnológicas y en el acompañamiento el útil acompañamiento en cambios socioeconómicos y lectura que va en contra de esta percepción de apoyo haber considerado que la evaluación las flexibilidades de evaluación que vimos eran poco o nada útiles que las flexibilidades para bajar la carga eran poco o nada útiles desconocer si había flexibilidad para bajar la carga académica de nuevo necesitar apoyo psicológico y no recibirlo por eso es tan interesante que en este panel estemos con Bania compartiendo este espacio y los apoyos poco o nada útiles en cambios socioeconómicos esos son los elementos que hacían que los estudiantes consideraran que no los estábamos apoyando tanto ¿Algunos aprendizajes? ¿Sí? Sí Me quedan dos minutos Prometo pasar muy rápido si me regalan tres minutos me quedan un par de la minita Aprendizajes claves de lo que hemos levantado hasta ahora Primero la comunicación es clave y sobre todo en este espacio de tiempo cómo construir canales de comunicación fluidos abiertos llanos bidireccionales para que los estudiantes también nos cuenten lo que les está pasando y reaccionar a eso nos parece clave y creemos que ningún esfuerzo realizado en esa línea es vano ningún esfuerzo realizado en esa línea cae en un espacio en el fondo que no sea necesario Lo segundo es que tenemos una cultura nacional esto no solo tiene que ver con la formación orientada a resultados y eso ha dado una altísima valoración a la evaluación por sobre otros elementos y es importante que trabajemos mejores formas de evaluación pero también es importante que trabajemos el valor del proceso formativo como proceso y no centrar no solamente en la evaluación los estudiantes están reaccionando también a la cultura que nosotros le entienden y de alguna manera tenemos que poner más énfasis en el proceso y no tanto en el resultado y lo tercero esta necesidad percibida de apoyo psicológico afecta tanto en la valoración del estudiante hace sobre su proceso de aprendizaje como la valoración que hace del apoyo institucional quiero irme en tres láminas y prometo portar para poder plantearles una pequeña tesis a partir de la revisión de antecedentes que tuvimos en contexto de pandemia y sobre todo en el contexto del próximo año podríamos entender a todos nuestros estudiantes como estudiantes de primera generación porque van a ser primera generación en línea sin perjuicio de que no sean primera generación universitaria y hay algunas claves que nos trae la literatura sobre qué es un estudiante de primera generación hay un texto ya tiene su par de años desde el 2010 pero que es muy interesante para estas materias donde lo primero que hacen es definir qué es un estudiante de primera generación nos dice puesto en simple los estudiantes de primera generación no tienen familiaridad con la cultura universitaria y de una forma u otra con lo que significa ser estudiante y con esto dice nos referimos a que no tienen el conocimiento del que pertenece de los lenguajes especiales de las siglas de los códigos y de los sutiles signos verbales y no verbales que después de dominarse devuelven miembro de cualquier grupo cultura o subcultura y también nos habla de la importancia de las relaciones y por eso quiero hacer énfasis en esta lámina primero de las relaciones familiares y dice los estudios demuestran que las primeras son muy apoyadoras en la postulación estamos muy orgullosos de que entras a la universidad te acompañamos a matricular pero después no cuentan con los elementos para acompañar esa lectura o traducción del espacio o las frustraciones propias de la adaptación y transitan desde este entusiasmo inicial a un espacio de indiferencia en el fondo o de incomprensión y esos imaginarios familiares sobre la vida universitaria también difieren un poco esa imaginación de lo que es la universidad difiere de lo que la universidad realmente es esa mediación cultural de lo que el estudiante está viviendo con sus personas significativas explicarles lo que significa echarse un ramo por ejemplo que eso no es un no es un fracaso total no es un fracaso nuclear sino que efectivamente es parte de lo que nos pasa y se puede superar y se trabaja la carga académica las nuevas responsabilidades la autonomía los espacios de participación todo eso el estudiante tiene que mediarlo con su familia y no es un tema menor la importancia de las relaciones en el espacio universitario con los académicos Astin y muchos autores pero Astin es uno de nuestros referentes ha dicho que uno de los principales marcadores de éxito académico para los estudiantes de primera generación es la relación con académicos y que la naturaleza de esas relaciones y esos efectos efectivamente tienen que ver con coordinadas académicas pero también con coordinadas no académicas que pueden aumentar su autoestima y su crecimiento personal entonces que eso ese 53% que nos decía quiero conversar con académicos hay que buscar el espacio para poder tener ese espacio de conversación porque eso le permite pertenecer y salir de este síndrome del expostor universitario pasar a formar parte de la cultura los apoyos académicos no profesionales voy a ser muy breve conocer los espacios de apoyo es muy importante y la participación como mecanismo de pertenencia cuando abrimos espacios para que los estudiantes participen de consejos de escuela consejos de carrera centros de alumnos etcétera eso los apropia del espacio y no es solamente un espacio de participación gremial es un espacio de participación que los hace sentir que esto es propio y por eso son tan importantes también y lo otro los pares y tutores los pares y tutores para nosotros son vitales y para todas las universidades son muy importantes y por eso es mucho la literatura dice que es mucho más fácil desarrollar un sentido de pertenencia institucional si hay otros con historias de vida similares con los que me puedo relacionar y por eso incentivar aquello disculpen tengo un segundito incentivar aquello nos parece clare incentivar la relación entre pares no solamente desde lo extra académico no solamente desde el grupo de tutoría que efectivamente pueda acompañarlo fuera de la sala de clase también desde lo académico eso también genera un sentido de pertenencia en un espacio donde el estudiante prioriza relación entonces si yo puedo priorizar una relación con un par mío con el que me puedo relacionar y además me apoya académicamente no es un tema menos tres preguntas y con eso siempre ¿cuán conscientes somos de la diversidad de historias de vida y de experiencias que tenemos en las y los estudiantes que están en nuestras aulas o en nuestros Zoom y de nuestros potenciales impactos que pueden tener esas historias de vida en ellos lo segundo ¿cómo buscamos aún en estos tiempos de aislamiento geográfico esos espacios para cultivar esas relaciones docente-estudiante y lo tercero y es la pregunta como para adelante ¿cómo podríamos abordar una generación que viene en 2021 con una nueva prueba saliendo de un cuarto medio en medio de pandemia? ¿qué ajustes deberíamos pensar? ¿cómo podemos ayudarlos en este tránsito que podría ser más difícil? un recontradero chiquitito todos los profesores de la U tienen un espacio de caracterización en los cursos para conocer su aula si es que efectivamente eso fuera de su interés está en la parte de cursos en la barra de integrantes caracterización y eso muchas gracias Liz disculpen por pasarme del minuto muchas gracias a nuestros dos panelistas por estas interesantes presentaciones que por cierto nos traen muchas reflexiones en torno a las implicancias para la docencia que es foco del interés de este panel en particular han aparecido varias preguntas en el chat para cada uno de los panelistas hay algunas preguntas generales que las vamos a dejar más hacia el final voy a hacer las preguntas más específicas dos preguntas en particular tres que surgieron para Bania en el chat una tiene que ver con aspectos más técnicos del instrumento donde consultan sobre la validez del instrumento y qué porcentaje se asemeja al DSMI con la identificación de trastornos de depresión mayor una consulta bien específica que surge ahí y también qué objetivo persigue el proyecto más allá de identificar trastornos en la población de primer año si se intenta apoyar a esta población en particular y si en este estudio también se han detectado desórdenes alimenticios en la población del primer año te dejo esas tres consultas varias gracias Lisset después me recuerda si se me olvidó algo porque la respuesta ya pero agradezco mucho las preguntas la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud va más allá de la encuesta ya la encuesta es parte de esto la encuesta como les dije no es solo de un año sino que es seguir esta misma corte preguntarles cuando estén en segundo en tercero en cuarto y en quinto y también lo vamos a hacer con la corte que ingrese el 2021 hacer ese seguimiento de cómo siguen y de esa manera vamos a poder establecer factores que son predictores para problemas salud mental también predictores de una recuperación por ejemplo o sea que pasa alguien que en primer año tenía depresión por ejemplo ya en segundo no tiene y en tercero no tiene y etcétera entonces a largo plazo vamos a tener muchas indicaciones que a diferencia de otras encuestas que a veces se hacen en la universidad que puede ser incluso ser repetida pero no sabemos si una misma persona mejoró empeoró se le agregó algún otro factor estresante etcétera esta nos va a permitir tener esa información además de eso que son datos de prevalencia de recuperación ciertos factores predictores y de riesgo la iniciativa está asociada a intervenciones y la mayor parte de las intervenciones son intervenciones con componentes digitales o puramente digitales ya que van apuntando principalmente a la prevención o a la detección o a la intervención temprana de ciertos cuadros en nuestro caso en Chile lo que necesitamos es tener recursos para poder implementar eso y por lo tanto hemos postulado a proyectos de investigación que logran el financiamiento y entonces es así como hay un proyecto que es un fondos y de postdoctorado que busca favorecer la búsqueda de ayuda en jóvenes en riesgo suicida mediante una aplicación de celulares también estamos postulando a otro fondo que ojalá los resultados se debieran dar pronto para abordar quienes tengan sintomatología depresiva y ansiosa también mediante una aplicación de celulares en combinación con algunos elementos presenciales o virtuales pero digamos sincrónicos así que si tiene contemplada la incorporación de intervenciones pero también dependen un poco de los recursos pero también lo que nosotros hemos hecho es conocer lo que ya hay al interior de la universidad y poder fortalecer eso y conectarnos con eso entonces hemos trabajado con las direcciones de atención estudiantil con el SEMDA con los tutores para que vi que hay una pregunta que después yo creo que Carlos puede explicar mejor cómo funciona con profesores esta misma actividad que estamos haciendo conversatorios con estudiantes también para reconocer ya lo que hay al interior de la universidad las buenas prácticas y cómo poder potenciar esas buenas prácticas el instrumento bueno son varios instrumentos pero el que tiene que ver con depresión y ansiedad es el SIDI que es un instrumento que está basado en DCM y que ha sido aplicado en nuestro país por ejemplo en la encuesta nacional de salud ya en relación a los trastornos de la conducta alimentaria esos datos todavía no los hemos analizado pero sí se pregunta en esta encuesta acerca de esos trastornos ¿me faltó algo? Sí sobre la detección de desórdenes alimenticios quizás y eso fue lo último que dije que sí se detecta pero que todavía no hemos hecho el análisis de esas preguntas de ese módulo específico pero sí es algo que se evalúa es una encuesta que es bastante larga ya o sea en promedio se demoraron 45 minutos en responderla ya y es una encuesta que es adaptativa en el sentido de que hay algunas preguntas que son de screening o de tamizaje y entonces si tú respondes que sí es probable que te va a hacer más preguntas que alguien que responde que no ya entonces eso significa que las personas tienen que dedicarle un tiempo ya ahí queremos trabajar muy en conjunto para que logremos organizarnos ya que este año al menos hubo muchas encuestas de las mismas facultades de los estudiantes etcétera y que entonces compitieron un poco por con nuestra encuesta y quizás por eso no logramos una tasa aún más elevada de participación estamos estamos satisfechos con la tasa que logramos que es buena pero creemos que sobre todo en los hombres que estamos más en deuda podemos mejorarla que puedan dedicar este tiempo para poder tener estos datos de la encuesta que son un tiempo de concentración de 45 minutos la encuesta sí permite que uno pause por ejemplo y la siga contestando en otro momento sí también está esa posibilidad ya pero aún así es muy completa por eso que a veces nos preguntan bueno y además tiene por ejemplo preguntas de personalidad tiene preguntas de personalidad tiene preguntas de autogresiones no suicidas de apego así que es muy muy completa ya gracias tal vez sería interesante que tú nos mencionaras cuál es la página web donde aparece toda la información sobre este estudio ustedes tienen una información una página muy completa tal vez ahí recordarle para algunas preguntas que han salido que han ido surgiendo a propósito sí bueno en la página del centro que yo dirijo que es IMAI es I-M-H-A-Y punto O-R-G ahí hay un banner donde está el nombre de esta campaña que es la UAMO Juntes y entonces ahí se despliega distinta información también por ejemplo dónde buscar ayuda algunos tips para enfrentar el estrés académico y además la explicación de en qué consiste esta iniciativa y quién es en TAS participando muchas gracias Bania hay muchas preguntas debo reconocer que estoy leyendo leyendo hay un equipo también detrás que está colaborando en ir priorizando estas preguntas así que gracias ahí al equipo de la unidad de docencia por ir priorizando Carlos yo creo que tú has visto varias de las preguntas en particular hay una de las primeras que surgió que tiene que ver con cómo cerrar esta brecha que traen los estudiantes que tiene relación con los conocimientos previos ese es un aspecto y otro aspecto que surgió muy al inicio de la presentación que tiene también que ver con esta necesidad de tener equipos profesionales que apoyen digamos lo que lo que se requiere para poder abordar la problemática del primer año abordar todo este escenario que tenemos así que esas mientras tanto parto con la pregunta de Pablo Guidoga respecto del tema de la brecha yo creo que una de las cosas que va a pasar con pandemia y espero que nadie se asuste con lo que voy a decir pero yo creo que una de las cosas que va a pasar pos pandemia es que dado que ya nos hemos enfrentado un proceso de priorización curricular le han llamado algunos o selección de aprendizajes nutriarios o selección de aprendizajes críticos aprendiendo de la facultad yo creo que sin duda lo que pase después de la pandemia nos va a obligar a remirar un poco y a remirar de alguna manera la integración entre cursos nos va a obligar a mirar cuál era el concepto que teníamos de estudiantes de primer año nosotros tenemos una experiencia bien interesante que desarrollamos en el marco de un proyecto Mese Sub donde hicimos un análisis comparado entre los perfiles de ingreso esperados de los profesores de primer año versus cosas tan no simples pero cosas tan dadas como el currículo escolar y ya haciendo ese análisis nos dimos cuenta que había una brecha no menor entre lo que el estudiante debería salir sabiendo de cuarto medio habiéndose sacado siete en cuarto medio con los 250 puntos de las pruebas y lo que nuestros profesores esperaban había un espacio que no era posible de cubrir a partir de la lógica de las pruebas y ahí ya hablo desde desde lo institucional pero también desde lo personal yo creo que nos falta de alguna manera reanalizar qué estudiantes estamos recibiendo y ponerlo en un contexto un poco más real respecto de esas expectativas porque si no estamos generando expectativas sobredimensionales y nos estamos entendiendo como parte de un continuo educativo la universidad en Chile o al menos hablo en el caso de la UL el 70% de nuestros estudiantes vienen de la enseñanza media directamente vienen saliendo de cuarto medio no tuvieron experiencia previa en otro tema entonces tenemos que asumir que lo que formó la enseñanza media es con lo que nosotros podemos trabajar en el fondo del año siguiente y nos hemos dado cuenta de que en algunos casos los currículos de primer año ya tienen una brecha o sea ya traen un salto en lo que si el estudiante no tenía otros espacios formativos otros tiempos etcétera no se puede y eso se acrescenta mucho más en el caso de lo que estamos viviendo hoy día entonces yo creo que es súper importante para efectos de poder cubrir esa brecha de alguna manera o para poder entenderla primero que todo poder analizar críticamente nuestros propios currículos de primer año y entender qué tanto se vincula con el currículo de salida de cuarto medio que tengamos vigente porque además cambió hace muy poquito o está en proceso de cambio y cómo nosotros podemos de alguna manera adecuarnos a eso y construir desde ahí porque si no construimos sobre un teórico en el aire histórico que efectivamente todos sabemos que ese curso tiene que tener esas cosas en el primer semestre porque es como lo hicieron los profesores de arte y los que venían antes de ello pero las generaciones han ido cambiando el contexto ha ido cambiando y también hay una alerta importante que poner a la vista parte importante y sobre todo hablo de las carreras de ciencia básica y también en el caso de las carreras más asociadas a las ciencias sociales y a la humanidad parte importante del currículum de reactivación de conocimiento previo que nosotros podemos haber considerado en años anteriores era un currículum que se daba en los cursos de matemática lectivo de historia lectivo etcétera muchos de los cuales hoy día en el contexto de pandemia no están funcionando porque hoy día estamos operando también sobre todo en aquellos colegios que tienen menos posibilidades de conexión en un marco de priorización curricular entonces si somos profes de primer año tomar conciencia de ese contexto hacer un buen diagnóstico de entrada y adaptar mi primer mes en el fondo del curso a los resultados de ese diagnóstico de entrada a mí me parece que es una buena forma de abordar lo que pasa ahora al largo plazo yo creo que vamos a tener por fuerza que remirar de alguna manera o hacer un esfuerzo permanente y sostenido para ir ajustando cada vez más al entendernos como parte de este continuo educativo y que nuestros estudiantes no se generan de la nada vienen de una enseñanza media que tiene ciertas coordenadas y efectivamente integrarnos con esa lógica formativa me parece que es una cuestión que nos podría ayudar de alguna manera a cubrir no sé si a salvar pero al menos a integrar esa brecha dentro de nuestro público ¿cómo priorizamos eso? con las demandas formativas que efectivamente tiene el logro de ese perfil de egreso en un tiempo definido y que se hace cada vez más corto si tuviese la respuesta probablemente la estaría escribiendo pero yo creo que es un trabajo en desarrollo es algo que tenemos que ir trabajando todos los días tiene que ver también con la naturaleza que le damos a nuestras actividades formativas a entender que el estudiante de pregrado está en pregrado y que no tiene que salir publicando papers tiene que salir como estudiante de pregrado y eso nos puede ayudar de alguna manera a bajar la presión sobre el perfil de egreso que nos hayamos fijado eso como alguna idea general la segunda pregunta el valor de los equipos profesionales de apoyo es tal de hecho una de las cosas que nosotros reconocemos harto respecto de cómo hemos podido abordar de alguna manera la situación de pandemia estamos muy lejos de que haya sido perfecto creo que tenemos mucho que avanzar hemos aprendido mucho en el camino también pero una de las razones que creo que nos ha permitido mantenernos funcionando y funcionando de una manera relativamente razonable ha sido el hecho de que teníamos un articulado y un entramado institucional que efectivamente permitía darle soporte a aquellos y la pregunta aparecía también como de dónde salían y cómo se financiaban para aquellos que nos siguen en esta transmisión desde otras instituciones nosotros tenemos una universidad que tiene una estructura no debería decir un poco más federal entonces efectivamente tenemos independencia de recursos en las unidades académicas y ciertos recursos centrales y nuestra puerta desde la vicerrectoría ha sido apostar a la articulación o sea generar dispositivos centrales más generalistas que efectivamente cubran con programas globales a todos los estudiantes que así lo necesiten y que se articulan con dispositivos locales que efectivamente tienen prioridades disciplinares o que tienen pertinencias particulares en el fondo y a partir de esta de esta mixtura entre programas centrales con un enfoque un poco más general y programas locales que tienen un tinte un poco más asociado a la disciplina o al espacio local pertinente poder armar este articulado y este entramado de apoyo y institucionalmente lo que hemos hecho y una de nuestras estrategias de las cuales nos sentimos yo diría más orgullosos es que a partir de fondos concursables para las unidades académicas hemos podido armar unidades de apoyo al estudiante y al docente en todas las unidades académicas hoy día ya tenemos unidades en todas las unidades académicas que tienen distintas expresiones distintas dimensiones están soportadas por distintos recursos también no todas tienen la misma forma pero en todas las unidades académicas hay al menos alguien o alguienes que efectivamente trabajan estos temas articulados por nosotros y que nos permiten implementar estos trabajos de manera general pero con pertinencia local y esa mixura nos parece muy interesante ha habido harto apoyo institucional central ahí pero de partida y después es algo que se integra en los trabajos que realiza cada unidad particular gracias Carlos y gracias Vania por la atención a estas preguntas hay varias preguntas en el chat por eso estamos priorizando algunas que son más generales y que representan de alguna manera la inquietud de todos los participantes por eso agradecemos mucho las intervenciones que están haciendo porque también nos plantea a nosotros inquietudes de cómo ir comunicando también los apoyos y cómo vamos colaborando en esta transición hay una pregunta que es para los dos en primer lugar pensando bueno en estas proyecciones en el año 2021 cómo promover una vida saludable en los estudiantes de primer año y que además del aprendizaje tengan vida digamos tengan este espacio para su desarrollo personal esa es una pregunta y otra pregunta que también es interesante porque la hace un estudiante y es cómo estos estudios y sus perspectivas pueden contribuir a la dificultad que imponen las nuevas formas de evaluación esas dos preguntas se las dejo ahí Bania si quieres partir tú sí yo creo que es importante que por ejemplo haya un tiempo protegido para que los jóvenes puedan tener espacio para hacer otro tipo de actividades y cuando estamos presencialmente eso existe quizás difícil de de mantener pero ahora yo les estaba consultando a los estudiantes y curiosamente ha sido aún más difícil mantener ese tiempo protegido que sea no sé por decirte los miércoles de la tarde y que sea transversal a todas las carreras para que así logremos hacer actividades también en conjunto alguien preguntaba por qué se ve el Zoom como un problema y yo creo que efectivamente el Zoom o bueno cualquier plataforma digamos virtual para hacer docencia también se puede utilizar para otro tipo de actividad y ya lo hemos visto Deporte Azul por ejemplo las mismas direcciones de atención estudiantil han convocado distintas actividades que son recreativas que son deportivas a responder preguntas por ejemplo acerca de alimentación saludable hicimos nosotros al interior de la universidad no era solo para los estudiantes pero justamente el tema de estrés y de sueño se hizo el grupo para estudiantes una plataforma que se llamaba Conversemos Uchile punto CL y entonces ahí se trabajó también el tema del sueño saludable así que yo creo que de todas formas podemos hacer hartas actividades tenemos mucha creatividad y mucha diversidad y a veces entonces hacemos la misma infografía pero con distintos colores y distintos dibujitos en nuestra universidad en las distintas facultades entonces yo creo que podemos ayudarnos y potenciarnos en nosotros entonces por ejemplo me han dicho que hay talleres que en alguna facultad los estudiantes me dijeron que era muy valorado un taller que es de organización del tiempo que de acuerdo a lo que Carlos mostraba una de las principales inquietudes de los estudiantes es cómo organizo mi tiempo entonces si sabemos que hay alguien que tiene experiencia en hacer ese taller de organización en el tiempo que es bastante preventivo o sea uno no tiene por qué tener problemas de organización para acudir a un taller así porque uno podría ser algo muy inicial entonces eso cómo difundirlo y no quede solamente ahí al interior de una facultad así que yo creo que sí podemos hacer actividades que nos ayuden a eso hay que tratar de organizar los tiempos bueno dejar este tiempo como decía yo protegido para hacer actividades también que sean recreativas de unión y que se conozcan también se conozcan sepan cómo está el otro le preguntaba a un estudiante que es ayudante alumno mío cómo están tus compañeros no sé alguien ha tenido alguna situación difícil me dice no sé quiénes hemos juntado entonces bueno quizá no es transversal y en todas las carreras pero yo creo que ha habido poco espacio para compartir y saber cómo estamos los otros los académicos también porque esto no es solo de estudiantes así que los académicos los funcionarios no tenemos una adecuada salud mental eso se va a transmitir transversalmente la segunda pregunta que me hiciste de evaluación yo creo que Carlos la puede responder mejor Carlos tienes entonces la palabra gracias yo creo que Bania cumplió gran parte de los puntos de la primera pregunta estoy muy de acuerdo con los tiempos protegidos yo creo que ese es un desafío de planificación también respecto de cómo armamos los horarios de los estudiantes en el fondo dejar esos espacios para tener la tarde libre o el día libre para estudiar todo va a poder hacer otras actividades en el fondo va a poder dejarlo de una manera que no significa estudiar hasta las 3 de la mañana ahora otro tema que nosotros hemos visto ahí que puede ser interesante es que hemos tratado crecientemente de integrar el reconocimiento de actividades que los estudiantes desarrollan y que tienen valor formativo dentro de las actividades reconocidas dentro del plan es un ejercicio interesante ahí dentro del programa de formación general por ejemplo para que ciertas actividades que efectivamente tienen un valor formativo acreditado con rigurosidad puedan ser incorporadas dentro de los planes de estudio y eso de alguna manera ayuda a compatibilizar la vida académica con la vida de verdad porque efectivamente te permite ir con temas formativos hacia otros dominios entonces yo creo que el tema de los tiempos protegidos y el tema de ver cómo nosotros podemos abrirnos también al reconocimiento de aprendizajes que se dan fuera del marco estructurado que conocemos pueden ser buenas herramientas para poder trabajarlo y comparto mucho lo que dice Vania este ha sido un proceso de adaptación para todos o sea yo creo que ninguno de nosotros siente probablemente de los que estoy viendo en cámara o veo como 15 cámaras ninguno siente que ha tenido menos pega de la que tenía el año pasado hasta la misma fecha probablemente estamos todos dicen que no probablemente estamos todos más o menos igual porque hemos tenido que construirnos una rutina o peor porque hemos tenido que construirnos una rutina de alguna manera de ordenarnos en el espacio casa que es un tema que la gente que ha estudiado el mundo del teletrabajo lo sabe de sobre o sea separar los espacios definir aquí ahora bajo la cortina sacar el correo electrónico del celular para que no suene a las nueve de la noche educarnos para no mandar correos después de las seis de la tarde todos esos son temas de alguna manera que tenemos que ir trabajando y yo creo que ese mismo trabajo es cosa de hacer ese ejercicio de reposición si no quiero que me llegue a mí un correo a las nueve de la noche tampoco el estudiante va a querer que lo llegue uno entonces hemos tenido que reconstruir muy bien lo dice Juan su modo de educar y nuestro modo de educar un segundo punto que nos preguntaba un estudiante de la facultad de derecho disculpenme si me equivoco sobre cómo estos estudios de alguna manera contribuyen a estas nuevas formas de evaluación sin afectar la salud nosotros y lo dije en algún punto de la presentación antes somos muy conscientes de que tenemos una universidad disciplinar organizacional geográfica y culturalmente diversa con lo mismo no hay ninguna medida que les quede a todos si abogamos por la diversidad también tenemos que reconocer nuestra diversidad organizacional y entender aquello pero si creemos que estudios como este o relevar este tipo de temas de alguna manera pueden ayudar a que en contexto de lo que sucede en las unidades locales en el contexto de lo que sucede en cada facultad de institutos podamos reconocer de alguna manera donde efectivamente no 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 es que nos estemos equivocando pero podríamos no estar leyendo adecuadamente el contexto una de las discusiones más interesantes que se ha dado en el último tiempo es que respecto del proctoring ha habido todo un movimiento hacia salir de las evaluaciones estandarizadas nosotros como universidad no hemos abordado el proctoring informático como una decisión institucional algunas escuelas en algunos espacios específicos lo tuvieron por algún momento pero no lo hemos tenido como decisión institucional y pasar a una evaluación que efectivamente sea más pasar de la respuesta múltiple en el fondo al ensayo significa un esfuerzo adicional para los profesores para los estudiantes significa un ejercicio de elaboración que no es menor ¿cómo calibrar eso para que efectivamente eso no significa una sobredemanda hacia profesores y hacia estudiantes en el mecanismo de evaluación creemos que tiene que ver también con el hecho de entender la estructura de evaluaciones del curso y ahí están las evaluaciones formativas entender la estructura de evaluaciones del curso de una manera sinérgica y bien orgánica no necesariamente tenemos que pasar todas las pruebas de alternativas múltiples a que sean todos los ensayos de 5 páginas que son imposibles de corregir por una cuestión de tiempo tenemos que buscar el punto medio de la evaluación el tema es levantar la alerta de que efectivamente hoy día esos mecanismos de evaluación tienen que considerar tanto los tiempos que necesitan los profesores para poder trabajarlos como los tiempos que necesitan los estudiantes para poder abordarlos tres cosas que aparecían también en la lista de preguntas el tema de los ayudantes que lo preguntaba alguien sobre cómo se ha visto el tema de los ayudantes los estudiantes valoran mucho la interacción con los ayudantes y consideramos que es un puntal súper importante del acompañamiento porque efectivamente está en esta lógica de las últimas láminas que les mostraba sobre reconocer a pares de alguna manera que me enseñan más allá de la distancia simétrica que podría tener con un profesor y para un estudiante de primer año siempre va a ser más fácil acceder a un ayudante para consejo que acceder a un profesor para consejo sobre todo si es un estudiante de primera generación que no tiene historia personal entonces el rol de los ayudantes es vital y tener buenos ayudantes es una cuestión que efectivamente tiene múltiples beneficios desde que son potenciales académicos desde que efectivamente pueden trabajar no solamente en temas asociados a la docencia sino que también en la investigación de que pueden acompañar el desarrollo del curso de que pueden tener y ayudar a multiplicar las posibilidades de conexión creemos que es súper importante esa estrategia en particular en nuestra universidad hay unidades que los tienen muy masivamente de ingeniería por ejemplo tiene instructores y ayudantes auxiliares hay otras unidades que los tienen menos pero creemos que es una muy buena estrategia porque va en la línea de generar fuentes con pares para los estudiantes y es un muy buen apoyo para los profesores también sobre lo que dice el profesor López de la facultad de arquitectura SUM no es una amenaza yo creo que varios de nosotros uno de los comentarios que no le puse en la encuesta pero que decía un estudiante antiguo era que le encantaba la modalidad en línea porque efectivamente le significaba ahorrarse 3 horas en micro de ida 3 horas en micro de vuelta entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que ver y esto va conectado con la pregunta siguiente las cosas que tenemos que ver es cómo podemos tomar lo bueno de esto de alguna manera y cuáles son las cosas que vamos a capitalizar de lo que hemos aprendido hoy día porque no todo ha sido malo de hecho al contrario el espíritu con el que trabajamos en el equipo del departamento es que sin esta crisis que nos ha traído muchos desafíos muchas de las cosas que hoy día estamos soñando como innovaciones eran impensables creo que se cortó porque mi teléfono está conectado con el audífono así que me quedó un poco la escoba pero volví muchas de las cosas que hubiésemos pensado hace un año que queríamos innovar eran impensables y hoy día son totalmente aplicables podemos repensar como muy bien dice Juan gracias de nuevo podemos repensar nuestro quehacer a partir de esto y una de las cosas que tenemos que mirar en ese sentido es qué cosas son sumeables por ejemplo o qué actividades son sumeables nosotros ya tomamos ciertas decisiones parte de nuestros programas de formación general y de formación en inglés van a continuar en línea al menos por un tiempo y efectivamente hemos visto que tienen buenos resultados que no hemos perdido densidad en los aprendizajes entonces el autoexamen respecto de cuáles de estas cosas uno podría mantener en el futuro no es una cosa y una última pregunta en ese sentido sobre el 2021 que aparecía sobre si van a ver indicaciones desde el grado estamos trabajando en eso el equipo de Anita Rojas que está aquí presente también ha estado trabajando muy fuertemente en desarrollar orientaciones y en trabajar con la intucción de los alumnos de primer año y a partir de todo lo que recojamos nos vamos a contar con todos los actores que estén involucrados en la temática incluidos profesores de primer año que forman parte de nuestro programa de profesores coordinadores a partir de todo lo que recojamos queremos poder proponerles ciertas pautas y ciertas guías respecto de cómo poder trabajar esto en sus espacios locales con su particularidad no todo va a ser estándar probablemente porque somos muy respetuosos de lo que pasa localmente y porque somos lo suficientemente humildes para entender que no tenemos todas las respuestas para todas las disciplinas y todos los contextos pero sí les queremos transmitir la tranquilidad que estamos trabajando para poder entregarles una hoja de ruta lo más ordenada posible respecto de cómo poder llegar al momento 2021 porque entendemos que lo más complejo en este momento no es quedarnos en línea o estar todos en presencia lo complejo es lo que está entre medio cómo hacemos esa transición de alguna manera que sea armónica y yo se los planteo una parte de un punto de vista súper pragmático yo tengo mi oficilla de la oficina aquí en la casa o sea irme tres días a la oficina y estar dos días en la casa no me sirve porque tengo mi silla de la oficina acá en la casa cuestiones como esa que son súper pedestre es lo que de alguna manera tenemos que pensar para ver cómo hacemos este proceso de transición de una manera que sea sinérgica que tengamos espacios para poder interactuar que podamos reforzar aquellos elementos que sean importantes y también nos permita hacerlo en un marco de seguridad que es lo que la universidad ha priorizado durante todo muchas gracias Carlos ya estamos en el tiempo agradecemos enormemente todo el interés que ha despertado esta temática todas sus preguntas lamentamos no poder atender a todas las preguntas pero no duden que no va a ser la primera instancia en la cual vamos a reflexionar sobre estas temáticas así que muchas gracias Vania y Carlos por acompañarnos en esta jornada sin duda nos han aportado valiosos antecedentes reflexiones y por cierto desafíos para seguir analizando la problemática del primer año a la luz siempre de las implicancias para la docencia muchas gracias a todos también y todas las participantes de este panel por su atención por las preguntas sobre todo por el compromiso porque muchos de ustedes están aquí precisamente porque les interesa este tema tan fundamental para nuestra institución antes de cerrar les pedimos contestar la encuesta de evaluación de esta actividad que se va a compartir en un link en el chat ahí Angela lo va a disponer para ustedes y les queremos extender la invitación para el día de mañana a las tres y media de la tarde el primer taller cómo utilizar los conocimientos y experiencias previas del estudiantado del primer año para el logro de los aprendizajes ya así que quedan todos invitados y les agradecemos a todos su participación y muchas gracias y que tengan una excelente tarde gracias gracias